En Las Vegas, este hermoso... Este no es Las Vegas, ñaño. Este es La Rotonda, La Rotonda. Bueno, estamos en La Rotonda haciendo un poco de ejercicio acá con Mario Cabeza y Pana, Willy. El man nos quiere entrevistar a nosotros, pero nosotros vamos a tomar la batuta ahorita, ven acá, y nosotros somos los que te vamos a entrevistar. A ver, ¿qué es lo que te pasa a ti haciendo videos por todos lados? Así, pues a mí me gusta hacer videos. ¿Ahora eres youtuber? Sí, así es ñaño. Aquí fue mi hermano, ¿todo bien? Oye, cuéntanos cómo comenzaste en el tema de televisión. Antes, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿De dónde eres, Mario? Yo soy guayaquileño. Guayaquileño. Que fue mi hermano. Ya. Soy de Guayaquile, soy un hombre criado en el basurero. De allá me rescató el Señor Jesucristo y me cambió mi vida. Y de ahí me comencé a... Me congregué en una iglesia y... Y ahí, un día que necesitaba una persona para un programa de televisión, Canal 1, me fueron a buscar. Fueron a la iglesia a buscar personas para un programa. Ya, pero antes... Y me llevaron. Antes de entrar a la iglesia, ¿cómo era tu día? ¿Estuviste metido en el mundo de las drogas? De las drogas. Acá era policía, pero era drogadicto. Ya. Hasta las mismas mismas. ¿A qué edad hiciste policía? Yo a la edad de... Creo de 19 años, 19, 20 años. Ya. ¿Al servicio urbano? Sí, servicio urbano. ¿En dónde prestabas? En Guayaquil. Guayaquil. Guayaquil, después pasé al SIC. Servicio de Investigación Criminal. Después el Interpol, Seguridad Política, Policía Rural, Policía Urbana. ¿Cuántos años de policía estabas ahí? 15 años. Pero fuiste absorbido en este caso por la... Puta, la droga. ¿Qué fue engaño? La droga me sacó la madre. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que pasar por el tema del vicio? Todo. Si el ladrón es un tema terrible. Todo. Toda la etapa que uno está en la droga es terrible. Eso es terrible. ¿Para ti qué es lo más terrible que hiciste? Porque dicen que hasta por la droga se hacen hasta gay. No, no. Eso no me ha pasado todavía. ¿Todavía? Eso no me ha pasado todavía, pero no estoy lejos. ¿Estás al tiempo? Oye, ¿sabes lo que es malo? Lo que siempre me acuerdo. Una vez, yo vivía en un barrio en la niña de plaza en 4 de noviembre. Y había un man que era mi pana, que era evangélico el man. Sino que el man era pillo. El man estaba haciendo un trabajo en una casa en la esquina. Una señora, una señora bien puesta, una señora chévere, que era bien puesta, una señora decente. Una señora chévere. Y yo me quería fumar, me quería fumar un cigarrillo con droga, el igual man. El man que estaba haciendo, el man estaba haciendo un trabajo ahí. Digo, ña, le dame chance para fumarme una pistola ahí. Ya, fúmate, mamá, me dice, no. Y entonces, me metí a esa casa. Una villa de una señora bien respetable. No me fumé una, me fumé un poco, un poco. O sea, ya fumo, y fumo, y fumo. Y hasta que llegó esa señora, dice, la señora, ¿qué es esto? Dijo esa señora, yo me dio un remordimiento, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué apesta aquí? Yo fui saliendo nomás. O sea, me fue un remordimiento tremendo y me fui a la casa. Me fui, este, con un remordimiento terrible a la casa de un amigo, con un dolor en mi corazón. Porque me había encontrado por esa señora en la casa de ella, consumiendo droga. ¿Cuándo terminaste de ser policía? ¿Por qué? ¿Te sacaron? Me dio la baja, me dio la baja. Te dieron la baja. Bueno, no me dio la baja, no me dio la baja, pues todo fue el resultado de las drogas. Porque yo andaba, yo los últimos días en la policía andaba fumando y tomando. Fumando y tomando no andaba, bueno y sano, andaba a fumar. Oye, yo era tan terrible que yo vivía, pongámosle, vivía lejos. Y yo, en vez de fumarme por ahí, fumar por mi casa, me iba al cuartel, a la terraza del cuartel a fumar. Allá en milagro. Allá hay un cuartel que tiene una terraza y me iba a fumar allá. Alquilaba, alquilaba casas para fumar, andaba fumando por todos lados, por el cementerio. Yo andaba, me iba a los campos a casa botada y me metía a fumar ahí. ¿Y tu familia sabía? Ya, mi familia sabía, pero mi familia me pedía que cambie, yo no podía cambiar. ¿Tenía mamá viva? Mamá viva, mi mamá sufría de verme que yo estaba en la droga. ¿Mi esposa? Mi esposa también, pues en años. O sea, mi esposa sufría. Mi esposa me decía, ya Mario, fuma en el patio ya. Llegaba con 50 sobres de droga, me fumaba esos 50. Tenía que salir a ver 50 más y después fumaba esos 50. Iba a ver 50 más y así estaba toda la noche dentro y sale, dentro y sale fumando. ¿Cuántas casas, cuántos carros tú crees que te consumiste? No sé, para otros carros y hartas casas, nada, perdidas en las drogas. Mira, es lo que yo hacía. Yo llegaba donde los traficantes, porque era mi pana la gente que venía. Llegaba así, buen y sano. ¿Qué fue en años? Saludaba tranquilo. ¿Qué fue en años? ¿Todo bien? Oye, ¿cómo es? ¿Te regalaste unos paquetes? Me regalaba el uno y me regalaba 10. El otro 10, el otro 10. Todo me daba antes y me llevaba como 100 sobres de droga. Me lo metí al consiguió, porque así como estoy ahorita, buen y sano. Llegaba a la casa, me fumaba esos sobres de droga y salía como loco ya. Drogado, salía y llegaba donde los manes, sacaba el revólver. Como ya la policía, sacaba el revólver y le pegaba un cachazo en la cabeza a un man de eso. Dame la funda de droga y le se quitaba la funda de droga, la plata, mi vida. Y ya todo lo que encontraba. Ya después los demás se escondían todos. Se escondían todos. Mira, primero me regalaba. Después no venían los asaltaban los traficantes y por último terminaba comprando, mandando a comprar droga a la gente, porque nadie me quería vender. Nadie me quería ni regalar porque andaba drogado, andaba haciendo el tontero. ¿Y de pronto esos traficantes no te tenían amenazado después? No, no me habían amenazado, pero sí me iban a matar. Sí me iban a matar, sino que Dios, la misericordia de Dios me guardó, poñal. ¿Y qué te hizo abrir los ojos? No, los ojos los tenías abiertos. Yo quería cambiar mi vida, pero no podía. No tenía poder para salir y no llegó el tiempo, no llegaba el tiempo que Dios tenía establecido para mi vida, para cambiarme de vida. ¿En qué momento tomas la decisión? La decisión tomó un día que mi mujer se fue, se fue mi mujer, la vez que tenía una licorera, una licorera, tenía las cosas de mi casa, la tienda y un día ya cansado de tantas cosas que me decían que mi mujer ya volvía, que mi mujer no volvía, que estaba por allá, que estaba por allá solito con un hijo de cinco años, cogí las cosas que yo tenía en mi casa, la tienda, la licorera y todas las cosas, a media calle puse a vender todito, loco, vender y a fumar. Estaba ahí mi cosa en media calle, estaba fumando sentado en la puerta de mi casa hasta aquí. Yo, oye, yo también me denudaba allá en los consejeros. Y una vez una man, una vez una man, ese día, ¿qué fue un año? Ve a ir a una man, a un pastor, el pastor Néstor Peña Fiel, un pastor de milagro. Pastor, acá hay un negro indiaablado, le voy a ayudar al presidente del pastor. Acá hay un negro que está indiaablado, un negro, vamos, vamos para que lo ayude, que ore por él. Oye, fíjate cómo es la vida, ¿no? Y ese pastor fue al otro día a mi casa, después de haber vendido todas mis cosas yo. Bendí todas mis cosas. Me quedé sin nada. Me quedé sin nada. Casi que vendes hasta el niño también. Pero, no, a mí no, pero... Pero me cambió mi vida, pues el Señor llegó el pastor a mi casa y comenzó a predicarme, a decirme que... Cristo te ama. Alguien podía cambiar mi vida, que Dios me amaba, que Dios podía, tenía poder para hacerme, hacer de mí una persona nueva. Y ñaño, y sentí que Dios me cambió mi vida. Vean, la pareja feliz. ¿Qué fue ñaño? ¿Qué fue ñaño? Que Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida, ñaño. Ahí tengo 29 años, gracias a Dios. Veanme, bonito y chévere. Ya voy a completar 65 años el 19 de enero. Guarden para mi regalo. Ah, ya está. Oye, y solamente fue el tema de las drogas. ¿No tal vez participaste en delitos, asaltos, robos? Sí, así, todo fumón es ladrón. Claro. Fumón que no roban, fumón que no roban gil. ¿Dónde vas a sacar plata para consumir? Nunca, nunca te identificaste como una víctima por ahí y ya lo viste ahora último. No, pero a mí la gente siempre me, la gente siempre vivía resentido conmigo porque yo como policía le sacaba plata a la gente. Les pegaba, los atorcionaba. Tú eras un delincuente asaltado, vestido de policía. Yo era terrible, yo era drogadicto. Pero la droga cualquier más lo hace delincuente. A cualquiera lo hace delincuente. Y ahora, ¿cómo entraste al mundo de la televisión? Cuando yo me convertí al evangelio, fueron a la iglesia a ver personas para un programa de televisión y el pastor salió y me dice hoy te van a venir a ver mañana para quizás hacer unas pruebas en un canal de televisión. Ah, le digo chévere. Y al otro día me, me dijo bañate, me dijo bañate. Me bañé, el otro día a las nueve de la mañana estuve ahí. Cachinado. Pero fueron como a seis, no llevaron. De los seis, nos fueron a hacer un casting, canal uno. Me hicieron sentar y yo comencé a hablar, todos hablábamos. Y el man que me fue, el director me dice, yo andaba buscando una persona como tú, Mario. Así como tú me andabas buscando. Así, me andaba buscando y dice, che, pero le digo, ya va acá, me he contratado. Pero el man me gustaba como yo era, pero yo como yo soy, yo no quería ser. Porque cuando llegó un pastor nuevo a mi iglesia, yo me porto como yo soy. Pues así, todo, hablo, respondo, todo. Oye, el pastor, yo viví en la iglesia, yo viví en la iglesia. Desde la iglesia, yo viví en la iglesia.